¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves, ya casi fin de semana. Abrigarnos muy bien al momento de salir de casa, sobre todo al momento de enviar a los pequeños a clases, porque los pequeños también resienten bastante estas bajas temperaturas. Al momento el valor del termómetro es de 9 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Hay que ubicar bien su sector porque en algunos municipios es un poquito más baja la temperatura. Ojo, no subimos a dos dígitos. Esta mañana tenemos valores de un solo dígito en toda el área metropolitana de Monterrey. Así que a salir bien abrigados de casa. El viento en calma, la humedad elevada con el 93% y la presión atmosférica en 1017 milibares. Hay posibilidad de precipitación para hoy. Incluso ya se registra alguna lloviz, esta lluviecita ligera en varios puntos del área metropolitana de Monterrey. Tenemos también presencia de neblina, así que a manejar con mucha precaución. Y para que me ubique su sector, vea las temperaturas esta mañana. 8 grados en García, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Cadereyta, Juárez, Guadalupe, también reportando los 8 grados. 9 para San Pedro, Monterrey, Santiago y Santa Catarina. Recuerde que la sensación térmica puede ser más baja de estos valores que yo le marco. ¿Por qué razón? Porque hay mucha humedad en el ambiente, hay rachas de vientos ligeritas en algunos puntos y también hay presencia de chubascos y de llovizna ligera. Entonces hay que tener mucha precaución a manejar y recordar que estas temperaturas son las que nos marca el termómetro, pero la sensación térmica puede ser aún más baja. En cuanto a la calidad del aire, el frente frío número 31 ha limpiado un poco la calidad del aire. Esta mañana se reporta buena en casi todo el área metropolitana de Monterrey, a excepción de Santa Catarina, Monterrey y Apodaca. Aquí tenemos regular la calidad del aire a esta hora de la mañana. En cuanto a cómo se estará comportando la temperatura y la condición de cielo en toda la jornada, vemos el cielo parcialmente nublado, este 30% de probabilidad de precipitación que persiste durante el día en forma de lloviznas, en forma de chubascos aislados también. La temperatura máxima llegará a los 23 grados y a las 10 de la noche el termómetro descenderá a un valor de 16 grados. Los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Viernes, sábado, domingo y lunes. El fin de semana, a partir del día de mañana, porque ya los pequeños mañana no van a clases, entonces se quedan en casita resguardados de estas bajas temperaturas y de estas condiciones de lluvia, porque mañana tenemos un 40-50% de probabilidad de precipitación. El amanecer estará entre 10 y 11 grados y por la tarde la máxima llegará a solo 15 grados. Será una jornada bastante fresca la que tendremos el día viernes, el sábado estará parcialmente nublado. El pronóstico de precipitación para el sábado disminuye a un 10-15%, 9 la mínima, máxima en 18. Para el domingo, vuelve a subir el pronóstico de lluvia a un 20%. La temperatura mínima en 10, la máxima en 17. Y el lunes espera arrancar la semana con un cielo parcialmente nublado. Los valores ya por encima de los 20 grados como máximas. El lunes 20, el martes y el miércoles 23 grados las máximas. Y para jueves y viernes de la siguiente semana, pinta de maravilla, con 25 y 29 grados. Hay pronóstico de precipitación todavía para mitad de semana de la siguiente semana. Y para el fin de semana, tenemos esta buena noticia, que hay posibilidad de precipitación. Vámonos con la imagen de radar rápidamente. El frente frío número 31, con características de estacionario, abarca parte de los estados del norte y noreste del país. También en el noroeste tenemos este sistema frontal. Estará avanzando este fin de semana sobre los estados del noreste rumbo al oriente del país, generando a su paso este descenso en la temperatura, la presencia también de heladas matutinas para las zonas montañosas de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e incluso San Luis Potosí. El ambiente frío prevalece para los estados de la mesa norte y también se extiende este ambiente frío para los estados de la mesa central. Hay pronóstico de precipitación gracias a este canal de baja presión a lo largo del litoral del Golfo de México, en combinación también con el frente frío número 31. Tenemos pronóstico de precipitación también para el interior de la península de Yucatán. Nos vamos a conocer temperaturas a detalle. Hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, amanecemos con solo 5 grados. En la capital de Chihuahua, 11 grados la mínima. Hermosillo, Sonora, 7, la mínima. En Tijuana alcanzaremos una máxima de 16 grados, pero la mínima es bastante fría, con solo 2 grados. Hay condiciones de cielo despejadas para el noroeste del país, excepción de Hermosillo y Chihuahua, que dominará un cielo parcialmente nublado. Continuamos con los estados del occidente, centro, oriente y sur del país. Vámonos a las ciudades. Guadalajara, Jalisco, 31 grados la máxima hoy por la tarde. La Ciudad de México amanecemos con solo 9 grados. Ya por la tarde llegamos a los 26. En Oaxaca llegamos hasta los 29 grados. Para el interior de la península de Yucatán, condiciones despejadas. En Mérida, en Cancuna hay pronóstico de precipitación con un cielo nublado. Las temperaturas máximas en el interior de la península de Yucatán en promedio irán desde los 28 hasta los 34 grados. Al noreste del territorio nacional tenemos también la presencia de lluvia en Tampico, condiciones nubladas en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria. Lo contrario, en Coahuila, cielos despejados en Torreón. Vean nada más Torreón, mínima de 10, pero la tarde será de 32 grados. En Saltillo, 8 la mínima. Muy frío esta mañana, pero la tarde alcanzará una máxima de 28 grados. En Nuevo Laredo, 3 la mínima. En Tampico, 19 la mínima. Matamoros con 6 la mínima. Ya las máximas irán desde los 15 hasta los 25 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 30 minutos. Y la siguiente fase lunar será una luna nueva que cambiará el miércoles 2 de marzo. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya lo sabe, yo vuelvo más adelante con más información. Abrigarnos muy bien. Gracias, José Luis. Así es, cambiamos completamente de tema y vamos a enfocarnos en el clima. ¿Qué es lo que nos espera para el transcurso de esta jornada? Se reportan precipitaciones en municipios como Cadereyta, Podaca, García. Y a manejar con mucha precaución en forma de lloviznas, se espera que durante la jornada haya presencia de chubascos aislados en varias zonas del área metropolitana. Así que hay que considerar esta situación. Por supuesto que el ambiente se sentirá fresco. Esta mañana tenemos ya los 10 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento completamente calma. La humedad con el 91% elevada y la presión atmosférica en 1019 milívares. Ya lo sabemos, como hay mucha humedad en el ambiente, hay presencia de llovizna, de lluviecita ligera. Por supuesto que la sensación térmica va un poquito más bajo de lo que nos marca el termómetro. Entonces, hay que abrigarnos muy bien. Ubíquenme en su sector porque le voy a dictar a continuación las temperaturas en los diferentes municipios. Por ejemplo, Escobedo está marcando los 8 grados, al igual que Apodaca, Cadereyta, Guadalupe y Juárez. Tenemos 9 grados en Santiago, San Nicolás y García. Y ya los 10 grados en Monterrey y en Santa Catarina. Mientras que en el municipio de San Pedro el termómetro está marcando los 11 grados. Presencia de neblina también a manejar con cuidado. Esta mañana la temperatura máxima llega a 23 grados. Esa será nuestra máxima. Se espera que a las 10 de la noche el termómetro esté rondando en los 16 grados. Los próximos días tendremos condiciones de nubosidad. Este fin de semana pinta un fin de semana nublado con condiciones de lluvia. Es bajo el pronóstico, pero es importante mencionarlo. Esperemos que si lleguen estas precipitaciones se necesitan en nuestro estado con urgencia. Mañana viernes hay un 50% de probabilidad de lluvia. Mañana viernes los pequeños no van a clase. Se quedan resguardados de estas bajas temperaturas. Tendremos en promedio una mínima de 11 grados. La máxima llega a solo 15 grados. Se sentirá un ambiente un poquito más fresco de estos valores por la humedad. Y por el pronóstico de precipitación. Tómelo en cuenta. El sábado hay un 15% de probabilidad de precipitación. La mínima en 9 grados. La máxima llegando a 18. Y el domingo tenemos el cielo completamente nublado. Y vuelve el pronóstico de lluvia entre un 20 y un 30%. Buena noticia. La temperatura sigue fresca. 10 la mínima y máxima en 17 grados. Todo esto es gracias a los efectos del frente frío número 31. A tomarlo en cuenta. Se localiza con características de estacionario esta mañana sobre el noreste mexicano. Dando lugar a esta situación a una próxima semana con condiciones de nubosidad. Pronóstico de precipitación es bajo, pero lo tenemos. Entre un 10 y un 30% la probabilidad de lluvia. El miércoles aparece el pronóstico de lluvia. El cielo completamente cerrado. Las temperaturas por encima de los 20 grados a partir del lunes entre 23. Ya para jueves y viernes de la siguiente semana valores máximos de 25 y 29. Y las mínimas entre 12 y 15 grados. Esperemos estas precipitaciones nos lleguen. A partir del día de mañana se intensifica un poquito el pronóstico de lluvia. A considerarlo. Hasta aquí con mi reporte. Abrigarse muy bien. Bonita mañana. Vamos a un corte comercial.